Bueno, ya saben que procede en este caso, ustedes dejan sus preguntas y yo las contestaré en la próxima edición de preguntas y respuestas, pero antes de eso, deben seguir las siguientes reglas. 1. Nada de preguntas personales. 2. Se permiten preguntas que sean en broma. 3. La cantidad de preguntas que acepto son de 5 preguntas y 4. Nada de preguntas que puedan generar polémicas. Bueno, eso sería todo, el límite para poner sus preguntas es el viernes 19 de agosto, así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, adiós.